Mi nombre es Agustín Ramírez, soy médico endocrinólogo y miembro de la unidad de tiroides y de paratiroides del grupo Gama que se inicia este año. Brevemente hemos establecido un equipo de trabajo desde que instauramos la unidad dentro del grupo. Esto ha facilitado claramente la comunicación entre los diferentes integrantes que les recuerdo que hay oftalmólogos, radioterapeutas, patólogos, por supuesto los cirujanos y los médicos especialistas en endocrinología y en diagnóstico por imágenes. Esto ha llevado a que por ejemplo también sea la tercera reunión abierta a la comunidad médica y bueno, también profesionales de la salud en general también. En la primera oportunidad tuvimos posibilidad de conversar con especialistas en tiroides de España, puntualmente de Badalona, Cataluña. En la segunda oportunidad con el doctor Oscar Brunas y en esta oportunidad tenemos varios colegas invitados. También hemos discutido internamente casos clínicos complejos y haber instaurado esta unidad también nos ha permitido implementar de a poco algunas nuevas tecnologías que no necesariamente formaban parte de las herramientas que contamos para la patología tiroides en general y el bocio nodular en particular. Pero bueno, siendo puntualmente al día de hoy, vamos a conversar sobre dos casos clínicos que son raros y complejos. En primer lugar, vamos a cambiar el orden, comenzaremos hablando sobre cáncer de tiroides y fibromatosis de tipo desmoide. Voy a presentar el caso y lo va a discutir Patricia Saldías, que es médica oncóloga de la institución y luego la presentaré. Y en segundo término, presentaremos un caso que fue evaluado y tratado por Diego Schwarzstein, también médico endocrinólogo, un carcinoma anaplásico de tiroides, y lo va a discutir Estefanía, que es también médica endocrinóloga e integrante de la unidad de tiroides del grupo. Entonces, presentando un poco a los que van a disertar el día de hoy y a presentar está Diego Schwarzstein, médico especialista en endocrinología, expresidente de la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología y miembro del Comité Organizador del Congreso Internacional de Endocrinología 2020, el IC 2020. Estefanía Postinic es médica especialista en clínica, endocrinología y endorología, y es parte de nuestro grupo de trabajo. Y finalmente, Patricia Saldías es médica especialista en oncología, tiene una especialización o una capacitación en asociamiento genético, y forma parte del servicio de oncología del grupo Gama. Entonces, vamos a presentar el caso clínico número uno, que es una paciente de sexo femenino de 56 años, operada 7 años antes de la consulta conmigo por un cáncer de tiroides, por tal motivo fue sometida a una tiroidectomía total en el año 2012, como dije, y hizo iodo en tres oportunidades, con una dosis acumulada de 450 miliculitis. Y el motivo de consulta fue para que evaluemos una masa látero-cervical izquierda que había aparecido en el transcurso de su seguimiento. Vale aclarar que era una segunda consulta, y tras la aparición de esta lesión, se había planteado hacer directamente individuos de tirocinquinasa como tratamiento para esta posible recurrencia del cáncer de tiroides. En primer lugar, luego Patricia va a hacer el familiograma de la paciente, pero yo voy a nombrar rápidamente algunos datos de interés. Artritis reumatoidea, por la cual no hacía ningún tipo de tratamiento, pero también se encontraba asintomática. Una poliposis colónica masiva, diagnosticada en el año 2016, ex tabaquista, con una carga tabáquica de 20 a paquetes año, y como medicación habitual, utilizaba levotiroxina a una dosis de 200 microgramos por día. Asimismo, presentaba familiares de primero y segundo grado con cáncer de colon, puntualmente madre y hermana, ambas fallecidas por esta situación. Y respecto a su historia del cáncer de tiroides, la biopsia inicial fue un carcinoma papilar de patrón clásico y focalmente folicular, un tamaño de 4 centímetros, ubicado en el lóbulo tiroideo izquierdo, y varias lesiones satélites microscópicas en el resto del parénchima tiroideo, con una infiltración focal de la cápsula sin excederla. No había imágenes de invasión angiolinfática, y en el rastreo corporal total realizado tras una dosis de 150 milicuri, tras la cirugía, solamente había una imagen focal de captación en cuello, ligeramente a la derecha, compatible con restos tiroideos. Esto puede categorizarse como un T3NXM0, y con un riesgo de recurrencia bajo o moderado, porque justo el punto de corte de 4 centímetros define si pasa a moderado o no. Aunque por ahí la presencia de otras lesiones microscópicas podrían hacer que sea moderado directamente. Como dije previamente, consulta por esta masa de aparición durante el seguimiento, y al examen físico lo que más llamaba la atención era una masa lobulada, latero-cerdical izquierda, con un tamaño aproximado de 8 por 5 centímetros, una consistencia duro-elástica, y parcialmente adherida a planos profundos. No era una consistencia PETRA, y bueno, había zonas que sí presentaban una lesión, pero otras partes puntualmente no. Entonces, también nos arroja un resultado del laboratorio, tenía una TCH de 0.7, una T4 libre de 1.99, una tiroglobulina, esto bajo opoterapia, de 5.1, y antitiroglobulinas negativas. O sea que, de entrada, podemos decir que tiene una respuesta bioquímica, una persistencia bioquímica de la enfermedad, por el valor de tiroglobulina, y una respuesta estructural que todavía no la hemos establecido. Entonces, lo que se define en ese entonces, es realizar una tomografía de cuello, con contraste endovenoso, y puntualmente le dimos una espera al posible tratamiento con inhibidores de tirocina quinaza. Entonces, se solicita una tomografía con contraste endovenoso, en donde se puede observar, a nivel de la región cervical, una masa laterocervical que se ubica en contiguidad con la arteria carótida primitiva, es una masa con un ligero realce, tras el contraste endovenoso, también tiene un contacto con la vena yugular izquierda, hay una compresión extrínseca también, y una disminución del calibre de esta vena, y ya a nivel del opérculo torácico, cuando vamos bajando, se puede observar una segunda formación un poquito más pequeña, de 26 milímetros, que contacta medialmente, lo tengo por aquí, con, o no la puse, con la pared lateral de la tráquea, y se ubica por detrás de la carótida primitiva. Esto llevó a que, en primer lugar, antes de planificar un procedimiento quirúrgico, o realizar un nuevo tratamiento sistémico, se haga una punción con la aguja fina, la cual no fue concluyente. Por tal motivo, se define, y se decide hacer una linfa de anectomía, lateral o cervical izquierda, que, debo decirles que no fue completa, pero que, llamativamente, a lo que uno esperaba, porque uno, o al menos personalmente, esperaba que eso sea cáncer de tiroides, se constatan importantes cambios de tejido, conectivos de tejido hipertrófico, en reparación de cicatrices, e inflamación, y entre ese tejido fibroso, hay áreas de elementos fusiformes, con apariencia proliferativa, en capas paralelas, con cierta disposición infiltrativa, respecto a los tejidos adhacentes, sin atipías, y estos hallazgos, son compatibles, con una fibromatosis, de tipo desmoide. Asimismo, los 11 ganglios analizados, presentaban una hiperplasia, linforreticular, reactiva, de tipo inespecífica. Esta lesión, o mejor dicho, esta biopsia, se mandó a analizar, desde el punto de vista inmunotroquímico, y, llamativamente, beta-caterina fue negativo, porque actualmente, tal vez lo diga más tarde Patricia, suelen ser positivas a beta-catenina, pero también era negativa PAX-8, que es lo que nos marca el origen tiroideo. Por tal motivo, se descarta la residuidad estructural, de la enfermedad, y se considera, como una alternativa, a esta paciente, en primer lugar, lo que hicimos, esto lleva casi 6 u 8 meses, de seguimiento, se decide esperar, y analizar un poco más, el caso clínico, porque en realidad, es un caso complejo, y se considera, como una alternativa, a la radioterapia. En realidad, lo que vamos a hacer ahora, se ha solicitado, una nueva resonancia magnética, en este caso puntualmente, que es la recomendación, tras haber descubierto, una fibromatosis, de tipo desmoide, y en función de esos, hallazgos, se podrá plantear, esta situación. Entonces, lo que nos planteamos es, ¿qué es esta situación? Si es una simple asociación, o no. Bueno, aquí suelen pasar problemas. Bueno, en primer lugar, una de las posibilidades, que nos encontramos, fue que, una variante del carcinoma papilar, tenga un patrón desmoide, pero sin embargo, esta situación, suele acompañarse, de un tumor, bimodal, es decir, hay algo, de tumor desmoide, y hay algo, de cáncer papilar. Y esa situación, que aquí, es lo que le quería compartir, pero queda luego, opacada, por lo restante, ya le digo, es una situación rara, con un pronóstico, que, bueno, no se conoce del todo, pero sería, relativamente benigno, o mejor dicho, no es algo, necesariamente más agresivo, pero fíjense, que la mayoría, presenta justamente, este comportamiento, bimodal, en cuanto a la anatomía patológica, pero sin embargo, nos encontramos que, hay reportes, de una fibromatosis, agresiva, tras una cirugía, de tiroides, y tumor desmoide, en cabeza y cuello, este sería, el cuarto, caso, descrito, hay tres casos, en la literatura, sobre tumor desmoide, tras, una cirugía de tiroides, y sería, el tercer caso, al menos, reportado, porque la idea es hacerlo, de un tumor, de tipo desmoide, tras una tiroidectomía total, entonces, resumiendo, tenemos una paciente, de sexo femenino, con cáncer de tiroides, con una poliposis colónica masiva, con familiares, con cáncer de colon, y que en el seguimiento, desarrolla una fibromatosis, de tipo desmoide, entonces, lo planteamos como una posibilidad, un síndrome de Gardner, hicimos una ortopantomografía, que fue normal, y, la consulta, con Patricia Saldías, para evaluar mutaciones del gen APC. Agradezco, y, damos paso a Patricia. Hola, buenas tardes a todos, me escuchan bien? Sí, sí, muy bien. Ok, perfecto, bueno, muchísimas gracias, Agustín, por la invitación, y, bueno, vamos a, a tratar de entender un poquito, el caso clínico de esta paciente. En primer lugar, les voy a contar un poquito, los antecedentes familiares, de la paciente, la que está en el recuadro amarillo, es el caso índice, o sea, es la paciente, la consultante, que actualmente tiene 56 años, el diagnóstico del cáncer papilar de tiroides, fue a los 46 años, y la poliposis colónica, se diagnosticó por primera vez, en una videocolonoscopía, en el año 2008. Ella tiene un familiar de primer grado, que es su hermana, fallecida a los 39 años, por cáncer de colon, la verdad es que no se sabe, el antecedente de polipos o no, en ella, esta otra hermana, que vive, que tiene 58 años, refiere tener endoscopías hechas sin poliposis, por parte de la rama materna, tiene la madre, fallecida por un cáncer de colon, a los 73 años, un familiar de segundo grado, que es la tía materna, fallecida por un cáncer de endometrio, a los 36 años, otra tía materna, por un cáncer de riñón, a los 70 años, una otra tía materna, por un cáncer de hígado, a los 60 años, y una tía materna viva, con diagnóstico de cáncer gástrico, a los 75 años. Pero, sorpresivamente, la paciente también tiene antecedentes familiares, por parte de la rama paterna, el padre falleció de cáncer de páncreas, una tía paterna, en realidad, dos tías paternas fallecieron por cáncer de mama, otra por cáncer de útero, y otro tío paterno por cáncer de páncreas, con lo cual, suma muchísimos antecedentes por ambas ramas, no hay mucho estudio de poliposis, es decir, no hay seguimiento de quienes son portadores de pólipos o no, lo cual eso dificulta un poco, a la hora de tratar de entender, por dónde puede llegar a venir la herencia. Como para entender un poco, los síndromes polipósicos hereditarios son muy poco frecuentes, genética y clínicamente muy heterogéneos, y para tener en cuenta, los criterios de sospecha son, más de 10 pólipos adenomatosos, más de 2 pólipos amartomatosos, más de 5 pólipos cerrados, o bien un familiar directo afectado de poliposis colónica. Dentro de los síndromes de poliposis, de acuerdo al tipo de poliposis adenomatoso, amartomatoso, mixta o cerrada, tenemos los distintos síndromes hereditarios. Dentro de la poliposis adenomatosa o hiperplástica, hay dos grandes síndromes, uno es el ocasionado por mutaciones en el gen APC, que produce la poliposis adenomatosa familiar, que ya veremos sus variantes, pero también estos están dentro de los genes que se han descubierto, y se han asociado a poliposis últimamente, que son los pol, el pol épsilon y pol D1, y en forma recesiva, por alteraciones en el gen muti, que es muy similar y suele enmascarar mucho pacientes que uno cree que es una poliposis adenomatosa familiar, el NT-HL1, y mutaciones vialélicas de los mismatch reper. Dentro de lo que es la poliposis adenomatosa familiar, vamos a ir medio rapidito, porque yo sé que esto no les debe interesar demasiado, pero es, insisto, como todo síndrome hereditario, es de muy baja frecuencia, la herencia es autosómica dominante, tiene una penetrancia del 100%, esto quiere decir que pacientes portadores de mutaciones en estos genes sí o sí desarrollan en algún momento un cáncer de colon, y por eso la medida principal de prevención acá es hacer la colectomía, se origina en la gran mayoría de los casos por mutaciones en el gen APC, aunque también hay un 95% de los casos de poliposis adenomatosa familiar que ya tienen mutaciones en este gen. Y la definición clínica es la aparición de 100 a 1000 de polipos adenomatosos luego de la primera década de la vida, y de manifestaciones extracolónicas variables, y acá es donde vamos a prestar un poquito más de interés. Estas manifestaciones extracolónicas es muy variable, tanto en sitios como forma de expresión de la mutación en el gen de APC, es decir, que hay una correlación entre la mutación genotípica y la expresión fenotípica, y esto es lo que lleva a una variabilidad en la expresión fenotípica. Hay tres síndromes individualizados, uno es la poliposis adenomatosa familiar atenuada, que se caracteriza, como lo dice el nombre, porque no tiene de 100 a 1000 de polipos, sino que es una poliposis menos florida. Por lo general, por definición, entre 10 a 90 polipos intestinales. El síndrome de Gartner y el síndrome de Turcotte. ¿Cuáles son las manifestaciones extracolónicas de la poliposis adenomatosa familiar más frecuente? Los adenomas duodenales. Obviamente con riesgo de transformación a adenocarcinoma. También puede afectarse yeyuno e hílio. También, obviamente, polipos gástricos, adenomas gástricos, riesgo de cáncer gástrico más bajo del 1%, tumores hepatobiliares, radobiliares y pancreáticos, que la paciente en cuestión tiene estos antecedentes tanto por rama paterna como por rama materna, porque tenía un tío materno con cáncer de hígado y dos, el padre y un tío paterno con cáncer de páncreas. Tumores tiroides y, llamativamente, el subtipo histológico más relacionado a la poliposis adenomatosa familiar es el cáncer papilar de tiroides y tumores en el sistema nervioso central. Dentro de los tumores desmoides, aparecen en el 10% de los pacientes con diagnóstico de poliposis adenomatosa familiar. Por lo general, suele localizarse en mesenterio, pared abdominal o intestino delgado. Los intraabdominales suelen ser de mal pronóstico por daño o compresión de estructuras vecinas, pero también se relacionan o asocian otras alteraciones de tejidos blandos, como ser lipomas, quistes epidermoides o desmoides. Alteraciones en huesos, como osteomas, dientes supernumerarios o hipertrofia de la cortical. Y una de las características más importantes es la hipertrofia del epitelio pigmentario de la retina, que aparece en el 90% de los casos, es bilateral o múltiple y es un marcador clínico de portadores asintomáticos. La poliposis adenomatosa familiar atenuada solo va a encontrarse en el 25% de los casos mutación en el gen APC. Con lo cual el diagnóstico de esto es por criterios clínicos, con dos personas o dos individuos de la familia afectado con 10 a 99 pólipos colorectales más de 30 años, o un individuo con esta poliposis que tenga un familiar de primer grado con cáncer colorectal. Y en este criterio la paciente lo cumple, porque ya tienen dos copias, en donde si bien no están cuantificadas los pólipos, porque hablan de poliposis, no sabemos si son 10, 50 o cuantos, tienen la poliposis clínica más el familiar de primer grado, que tiene dos familiares de primer grado con cáncer colorectal. El síndrome de Gartner tiene la misma afectación de polipos colorectales que la poliposis adenomatosa familiar, pero la relación está fundamentalmente en asociación con tumores de tejidos blandos y duros, como los osteomas, lipomas, alteraciones dentales, adherencias peritoneales o fibrosis retroperitoneal o mesentérica. Y el síndrome de Turcotte es la asociación de la poliposis colónica con tumores en sistema nervioso central que por lo general son glioblastomas o méduloblastomas. Obviamente que el diagnóstico principal o el primer paso diagnóstico es clínico endoscópico por la cantidad de polipos colorectales, por eso es muy importante siempre el conteo endoscópico, aunque sea en una aproximación. El diagnóstico definitivo va a depender obviamente del estudio genético y la posibilidad de detectar mutación en el gen APC, que si es una poliposis adenomatosa familiar, en el 75% de los casos puedo encontrarla, pero en una poliposis adenomatosa atenuada, solo en un 25%. Y un 30% de los pacientes con clínica o con diagnóstico clínico de poliposis adenomatosa familiar florida o atenuada, que no tienen mutaciones en el gen APC, se produce por mutaciones vialélicas del gen MUTI, que es el que les nombré, que es uno de los síndromes de herencia recesiva. Dentro de, para entender un poquito, dentro de lo que son los tumores desmoides, son tumores que pueden ser intra o extraabdominales, es una fibromatosis con un comportamiento local infiltrante y potencialmente agresivo, el ritmo de protección es incierto, del 10 al 20% de los pacientes con poliposis adenomatosa familiar desarrollan tumores desmoides con predilección para los sitios de cirugías previas. Por ejemplo, mesenterio, pared abdominal o anastomosis glional. ¿Por qué? Porque la primera cirugía que ocurre en estos pacientes es la colectomía profiláctica. En el caso de esta paciente, el sitio de presentación fue en el sitio de la resección de la tiroidectomía, con lo cual es esperable para la aparición de los tumores desmoides. En un estudio japonés, hubo factores que estuvieron relacionados con el desarrollo de este tipo de fibromatosis y uno fue la asociación mayor con el género femenino y la realización de la protocolectomía profiláctica. Bien, no hay mucho en cuanto a lo que es tratamiento. Obviamente el tumor desmoide tiene una muy baja incidencia y una muy baja prevalencia, se considera tumor raro. La cirugía siempre se ha considerado el estándar de atención para lo que es el tratamiento primario, pero tiene altas tasas de recurrencia local que superan el 40%. Los tratamientos locales, como la radioterapia o sistémicos, se indican en pacientes con síntomas por el tumor desmoide. ¿Cuáles son las distintas opciones de tratamiento sistémico? Hay casos descriptos con bloqueo hormonal, quimioterapia hasta hace muy poquito tiempo, combinación de metrotrexate o bimblastina o incluso doxorubicina licosomal. Inhibidores de tirosina quinaza, uno de los primeros que se utilizó fue limatinib, con tasas de respuesta que no llegaban al 10%, con lo cual seguíamos sin tener muy buena respuesta en todo esto. Hasta el año 2018, donde se publica este trabajo del Memorial, es un fase 3 doble ciego, que reclutó pacientes desde el 2014 al 2016, obviamente incluyó 87 pacientes, no vamos a encontrar nunca un N muy grande en estos trabajos, porque es una patología sumamente infrecuente. La randomización fue 2 a 1, azorafenib 400 miligramos versus placebo, el 65% de los pacientes interrumpió tratamiento por toxicidad, pero pudo reanudar, y un 31% de los pacientes tuvo que reducir dosis. Como podemos ver, las curvas de sobrevida libre de progresión son bastante importantes, con un hazard ratio de 0,13, es decir que el zorafenib disminuye el riesgo de progresión o muerte en más de un 87% de los casos, comparado contra placebo. La tasa de respuesta objetiva, como podemos ver, llegó casi a un 33%, cuando con el imatinib no llegaba al 10%, como habíamos visto. Con lo cual, sí considero que el zorafenib también tiene su indicación como tratamiento en casos de recurrencia de carcinoma papilar de tiroides, como lo dijo al principio Agustín, es uno de los inhibidores de tirosina quinaza más utilizados en lo que es cáncer bien diferenciado de tiroides, con lo cual creo que el zorafenib sería una buena opción para tratar, no solo la recurrencia, porque en una de las biopsias de esta última masa cervical, una de esas nodulitos era una recurrencia de carcinoma papilar, si no recuerdo mal, y lo otro era esta fibromatosis tipo desmoide. También esto ya es un estudio fase 2 que fue abierto, la comparación acá fue paso panib, 800 miligramos por día durante un año versus metrotexate de inblastina por 6 meses y luego en forma semanal y luego cada 2 semanas por 6 meses, o sea, también completaban un año de tratamiento. Obviamente esto es un fase 2, 72 pacientes, un follow-up de casi 2 años, 43 pacientes recibieron paso panib, el 83% no había progresado los 6 meses del tratamiento, que es el doble de lo que ocurrió con la combinación con quimioterapia. Con lo cual los inhibidores de tirosina quinaza hoy vinieron a reemplazar la utilidad de tratamiento sistémico con quimioterapia, que era lo único que teníamos disponible hasta hace un par de años atrás. Este es todo mi aporte de la discusión del caso y si quieren ahora abrimos a preguntas. Yo creo que, teniendo en cuenta esto es una sugerencia mía final, teniendo en cuenta primero el tiempo de evolución que ella lleva, como dijo Agustín, más o menos unos 4 o 6 meses desde el inicio, o sea, desde la primera vez que la conoce Agustín hasta la fecha, a veces suele suceder, y es una opción en los tumores desmoides, la vigilancia, es decir, si uno ve que el crecimiento está detenido, uno lo puede expectar. Sin tomar un tratamiento agresivo o una conducta, sabiendo que las herramientas con las que disponemos, ya sea la radioterapia o los inhibidores de tirosina quinaza, uno puede realmente utilizarlas cuando así sea que lo amerite. Está descripto que hasta un 20% de los casos de los tumores desmoides suelen tener regresión espontánea, por eso también es que uno avala la conducta expectante. Bueno, muchísimas gracias a todos y espero no haberlos aburrido. Bueno, muchas gracias, Patrick. Muchas gracias. Sí, agrego dos cosas que decía Patricia. Un foco microscópico en piel, el carcinoma papilar de tiroides, en lo que aparece, no se le dio demasiada relevancia porque la verdad que era microscópico y en piel, la verdad que es llamativo esa situación. Bueno, ¿habremos preguntas para los que tengan alguna duda, inquietud o experiencia al respecto? Yo personalmente, hasta que alguien pregunta, lo cierto es que yo tengo, este paciente fue evaluado en otra institución que no es nuestro grupo, creo que la cirugía de la linfa de nectomía fue insuficiente, me parece que quedó bastante tejido remanente, aparentemente hubo dificultades técnicas importantes, y más allá de eso, la paciente se encuentra asintomática, digamos, más allá de alguna molestia, se palpa una lesión bastante importante, por eso se decide, como dice Patricia, un poco la vigilancia. Me cuesta pensar en agregar un tratamiento que tenga cierta toxicidad y que disminuya un poco la calidad de vida, aunque el solafenil podría utilizarse en este caso, en mi opinión, por supuesto, y después jamás abierto a él. Creo que tampoco le di mucha relevancia a una tiroglobulina de 5, tras 10 años de su primera cirugía, porque es un valor que no se ha incrementado, entonces, verdaderamente, creo que es una posibilidad, en este caso, la vigilancia. si crece, yo creo que volvería a charlar acerca de una posible reintervención quirúrgica y eventualmente, siempre considerando con el cirujano de cabeza y cuello, oportunamente, ¿no? y eventualmente, chequear si se puede hacer radioterapia local. Pero bueno, escucho a la gente que quiera opinar, por supuesto. Y bueno, la verdad que charlar con Patricia y que nos muestre ya el familiograma nos hace pensar de qué marca hacemos la anamnesis, ¿no? Pero muy, muy, muy valorable tu aporte, Patricia, le agradezco nuevamente porque además la atendiste a la paciente hace poco, sin ningún tipo de necesidad y es un gusto trabajar así. No, gracias a vos. A ver, la última endoscopía que tiene esta paciente desde el año 2011, que es incluso antes del diagnóstico de su carcinoma papilar de tiroides, con lo cual ni siquiera sabemos en qué estado está su colon actualmente. Yo creo que el principal diagnóstico de sospecha en ella no creo que sea una poliposis adenomatosa familiar porque nunca tuvo miles de pólipos ni cientos de pólipos, no lo creo. La endoscopía no marca si pasa. La endoscopía no marca si pasa. Una poliposis masiva. Sí, dice poliposis masiva, pero ella a mí me trajo todas las endoscopías, la primera es del año 2004, después 2006, después 2008 y la última 2011, tuvo polipectomías en todas las endoscopías, no tiene pólipos en tubo digestivo superior porque tiene veda hecha pero una sola hace un montón de tiempo y no tenía pólipos, los pólipos son pólipos hiperplásticos y la verdad que en el medio de eso entre endoscopía y endoscopía tiene una endoscopía que es normal, lo cual es muy llamativo. Entonces, insisto en que esto es algo que hablo todo el tiempo con los gastroenterólogos en la importancia de poder cuantificar, porque no es lo mismo tener 5 pólipos por más que sean hiperplásticos y se los saquen a tener 10, a tener 50 o a tener más de 100, no digo que se pongan a contar más de 100 pólipos, pero, o sea, me resulta muy difícil poder entender que es una poliposis masiva cuando tiene una endoscopía donde no ven pólipos, como que no lo termino de entender bien y encima tienen ya casi más de 15 años esas endoscopías, entonces, más todavía. Creo que, por eso vuelvo al mismo punto, el diagnóstico principal, diferencial en ella, para mí es una poliposis adenomatosa familiar atenuada, que es lo que encaja en su poliposis colónica, sus antecedentes familiares, el cáncer papilar de tiroides y el tumor desmoide. Para síndrome de Gartner es como que es el tumor desmoide y el papilar en ella, yo le doy mucho peso porque está descrito dentro de los pacientes con poliposis adenomatosa familiar y es el tumor una de las vigilancias que se hace incluso en estos pacientes portadores de mutaciones en APC. ¿Alguien quiere preguntar algo? Diego, Diego, yo no quiero preguntar, te hago un comentario que me llamó la atención de tu presentación Agustín, evidentemente no me lo vas a poder contar porque no la atendiste vos a la paciente, pero vos contaste que en dos dosis recibió 450 mil No, tres dosis Diego, tres dosis hizo 450. Ok, bien, bueno, porque me llamaba la atención eso, ¿no? Sí, sí, sí. Dos dosis acumular a... Lo que pasa es que yo vi dos rastreos, la paciente requiere tres dosis, tres dosis de 150 mil que dice. Ok. Patri, en esta cuestión es importante, debemos hacer sí o sí el estudio mutacional de gen APC, lo consideras prioritario, nos va a cambiar algo. Sí lo considero prioritario, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de antecedentes familiares que tiene esta paciente, no haría solamente gen APC, por eso que explico que hay un casi 30% de los casos que el APC no está mutado, es wild type, y se produce este síndrome por mutaciones en otros genes como el muti, entonces tiene indicación de panel de genes, al menos incluir todos los genes relacionados a la poliposis, que yo no se los mencioné, está el cuadrito ahí, si quieren después la presentación la pueden ver un montón de veces, si las pasan no tengo ningún problema, pero era un tema que los iba a aburrir enormemente, entonces la indicación en ella es el estudio de un panel de genes, no haría solamente APC, la idea es que yo se lo pida, ya casi tengo terminado el informe que va a presentar a la obra social, vamos a tratar de que se lo reconozca, y si no, como hablamos a Abus, voy a tratar de ver qué posibilidades hay de poder testearla en Buenos Aires. En cuanto a lo que es conducta, sí cambiaría, porque ella tendría indicación de hacer una colectomía, si uno hace diagnóstico de mutación en gen APC, y esa colectomía sería profiláctica, porque tiene altísimas chances de desarrollar un cáncer colorectal, y es la única cirugía que realmente tiene indicación, y es estándar. En cuanto a su tratamiento de tumor desmoide o del carcinoma papilar de tiroides, no cambiaría ningún tipo de conducta, obviamente tiene dos hijos, con lo cual tienen que ir a testeo esos dos hijos para ver si heredaron o no la mutación, probabilidad de eso es 50%, y tiene una hermana que en teoría es asintomática desde la manifestación de pólipos colónicos, porque no tiene, teóricamente tiene una endoscopía hecha que es normal. La hermana que falleció de cáncer de colon no tuvo hijos, con lo cual ahí no tengo más para testear, pero sí es importante tanto para ella, porque tendría indicación de hacer medidas de prevención y de reducción de riesgo, y para sus hijos, obvio. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Batri, y nuevamente un lujo de trabajar así, ¿no? Bueno, arrancamos con Diego, el segundo caso clínico, para los que no estaban al principio, Diego Schwarzman es médico endocrinólogo, fue presidente de la FASEN, que es la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología, y además, como antecedente importante de jerarquía, es un asiduo asistente a nuestros seminarios del Grupo Gama, sé que eso también se puede incluir en el currículum, y bueno, nos va a presentar ahora su caso, que también es sumamente interesante. Bueno, hola, buenas tardes a todos, gracias a los amigos del Grupo Gama por invitarme, yo soy un outsider, no pertenezco al grupo, pero les voy a contar el caso de un paciente varón, 57 años, cuyo único antecedente a remarcar era una hipertensión bien controlada, que consultó porque venía sintiendo, venía notando desde hacía unos meses, cinco meses, el crecimiento de una masa lateral de cuello, que como ven era importante en el examen físico de la primera consulta, tenía una masa dura, muy dura, pétrea, móvil, que está en los planos profundos, de aproximadamente 7 centímetros de diámetro, un laboratorio donde todo estaba dentro del rango normal, no orientaba hacia ninguna patología en particular, y una ecografía en la que se veía, esperen que nuestras caras me tapa el informe, se veía una masa importante, compleja, 50 milímetros de diámetro en la ecografía, con microcalcificaciones, una masa heterogénea, yuxtapuesta esta había un nódulo de 2 centímetros que se punzó, y en la citología aparecía un cuadro de carcinoma papilar, o sea, un Betesda 6, y en el ganglio había células epiteriales atípicas, un aparente carcinoma epitelial sin filiación, de difícil filiación. Entonces, hicimos inmunohistoquímica, y en la inmunohistoquímica se detectó fundamentalmente el factor de transcripción tiroideo, que indicaba un origen probablemente pulmonar. era bastante contradictorio, se decidió hacer un Bet, en la imagen de floresoxiducosa, lo único que se encontró fue un efecto de masa en cuello, con un SV de 8, que es bastante importante para esta zona, y no había absolutamente ninguna otra imagen con actividad metabólica, aquí lo pueden ver, esta es la masa que se veía, y en el TAC tampoco se veían otras imágenes patológicas, se veía esta masa grande, que englobaba la yugular, que infiltraba el esternocleidomastoideo, también contactaba con el cartílago tiroides, y dentro de la tiroides había un nódulo de un centímetro aproximadamente con calcificaciones, como ven, no había otras imágenes patológicas, se veía esta gran masa cervical, hay otros cortes también, había una cierta desviación de la tráquea, vean como protruía hacia afuera, y en los cortes pulmonares estaba todo totalmente limpio, o sea, lo único que tenía este paciente era la masa en cuello, se revisó la inmunohistoquímica, y en este caso fue positivo para citokeratina 7, perdón, y entonces el carcinoma quedaba filiado como un carcinoma epitelial poco diferenciado, y se decide hacer una cirugía, previo a la cirugía, les muestro la laringoscopía, porque había temores de los anestesistas, sobre las posibilidades de intubación, pero no había un compromiso, si bien había desviación, no había un compromiso franco de la vía aérea, o sea, había una intubación dificultosa, pero factible, y bueno, se realizó la cirugía en honor al doctor Bedini, que está presente, vamos a mostrar las fotos de la cirugía, se hizo un vaciamiento radical, y pueden ver la pieza quirúrgica, y la anatomía patológica, que mostraba una masa tumoral de 8 por 6, que identificaba como una neoplasia maligna indiferenciada, esto reemplaza tejidos blandos, lateros cervicales de cuello, e invadía por contiguidad a la glándula tiroides, también había dentro de la glándula tiroides, un carcinoma papilar multifocal, de tipo, con un patrón papilar clásico, varios nódulos de alrededor de un centímetro, en la grasa perihítmica, una cantidad importante de ganglios con esclerosis y con un patrón tolcel, y en el sector central izquierdo también había ganglios con compromiso metastásico, que eran del carcinoma diferenciado con patrón folicular, había adenopatías con invasión metastásica en el sector 2, en tanto el sector 4 y el sector 5 no tenían invasión tumoral. Entonces volvió a aparecer la inmunohistoquímica, donde dio positivo para citokeratina, para TTF y para tiroglobulina, y entonces se terminó identificando a esta lesión como originada en un carcinoma anaplásico de tiroides. Entonces nos preguntamos qué hacíamos con este paciente, y dentro de las distintas alternativas teníamos la de hacer un estudio molecular para evaluar el tratamiento con multiquinasas, tratar el carcinoma papilar clásico y el TOLCEL con una dosis de yodo, la radioterapia y la quimioterapia convencional, estas eran las alternativas que teníamos, se decidió dar una dosis de yodo radioactivo de 150 milicuris apoyado por TSH recombinante, en el barrio se pudo ver que solo había captación en cuello, no aparecían otras imágenes patológicas, y el paciente inició radioterapia con intensidad modulada hasta completar 56 graves. Y aquí tuvimos una pequeña interna, el paciente no es de Rosario, y por una cuestión de practicidad muy lógica, decidió hacer la radioterapia en su lugar de origen, en el que hay un servicio de oncoradiología, y no pudimos convencer a la oncóloga que esperáramos el estudio molecular para iniciar la terapia dirigida, si fuera posible, la oncóloga decidió juntamente con la radioterapia iniciar paclitaxel, una quimioterapia convencional, que casi se muere el paciente lo toleró muy muy mal, y además presentó un crecimiento tumoral, mientras hacía este tratamiento combinado de radioterapia y quimioterapia con paclitaxel, aquí aquí pueden ver como aparecen nuevas lesiones y crecimiento del tejido tumoral, se puede ver, digamos, esto es en el posquirúrgico inmediato, y luego se ve el crecimiento de las lesiones nuevas, y el paciente interrumpió el paclitaxel por intolerancia, y pudimos recibir el resultado del estudio molecular de Virraf, que mostró que era Virraf positivo, lo cual nos habilitó para iniciar el tratamiento dirigido con dabrafenib y trametinib, que es lo que está indicado para los carcinomas anaplásicos, en los cuales está presente la mutación Virraf, tuvo, esto ya lo realizó en Rosario, el paciente no quiso seguir con la oncóloga original, tuvo una excelente tolerancia, por suerte, y una muy buena respuesta, que es donde se mostró una reducción muy importante de la tumoración, si ustedes se fijan, la lesión que se veía en base de cuello ya no se ve, y el paciente tuvo una gran respuesta y una buena calidad de vida, y realizó este tratamiento hasta el principio de este, no, del mes pasado, perdón, principio de noviembre, en principio de noviembre nos volvió a consultar, no tengo para mostrar las imágenes, pero el PET, se hizo dos PET en el transcurso de este último año, que se mantuvieron, que mantuvo imágenes libres de lesión en todo el organismo, y había solo un foco en cuello, que la zona océptica empezó a crecer en el último tiempo, de manera marcada, hizo un fenómeno de escape, y dejó de responder, como suele suceder, al tratamiento combinado con dabrafenib y trametirib. Entonces, frente a este recrecimiento de las masas cervicales, nos volvemos a plantear qué hacer. Las opciones que tenemos eran ampliar el estudio molecular, ya que en principio solo miramos Virraf, por la facilidad de hacerlo, y por la facilidad de conseguir el dabrafenib, pero bueno, sabemos que en un carcinoma anaplásico, frente a otras mutaciones, tenemos otras alternativas de inhibidores multiquinasas, como el larotrectinib, en la rara mutación NTRK, el eberolimus para el emetor, o el sepercatinib para la mutación RET, y también antianquiogénicos como el levantinib o la inmunoterapia como el pembrolizumato. Aquí podemos ver, me gustó esta imagen de un trabajo extractado del grupo de María Cabanillas, del Anderson, que son quienes encabezan la mayoría de las publicaciones en anaplásico, esta foto me gustó mucho porque se ve bien el sitio de acción de cada uno de los inhibidores multiquinasas, vemos cómo actúan el levantinib y el sorafenib, el celpercatinib específicamente sobre el REV, el levantinib y el sorafenib también sobre el PDGF, y como el arotrectinib en el caso de las fusiones de NTRK, el celpercatinib sobre el REV y el dabrafenib y trematenib asociado sobre el VIRRF y el MEC. Y en el mismo paper vemos también detalladas las distintas opciones de tratamiento multiquinasas según cuál sea la mutación que el paciente presenta. Lamentablemente no lo pudimos hacer porque el paciente falleció la semana pasada. Así que no hemos llegado a avanzar, pero el paciente falleció 14, 15 meses después del diagnóstico de carcinoma anaplásico con una muy buena calidad de vida, sin gastrostomía, sin tracheotomía y fundamentalmente por el recrecimiento de masas cervicales sin otras metástasis. Este gráfico de otro trabajo también del grupo de cabanillas del Anderson muestra cuáles son las el algoritmo de decisiones de tratamiento del carcinoma anaplásico incluyendo la mutación VIRRF y los tratamientos con inhibidores multiquinasas y no quiero profundizar aquí porque esto es lo que vamos a discutir en un momento con Estefanía. Así que les agradezco mucho y Estefanía podemos pasar a tu presentación. Ok, hola a todos. Muchas gracias Diego. Bueno, para los que no estaban, Estefanía Pustinique es médica endocrinóloga, clínica y andróloga de la institución y si todo sale bien posiblemente la futura presidenta de la Sociedad Rosarina de Endocrinología. Así que es un gusto que nos acompañe acá con su disertación. Gracias, Agus. Bueno, un placer, un gusto a todos, buenas noches. Estoy intentando que me deje compartir, no sé por qué, no me lo permite. Recién probamos y andaba, pero bueno, se ve que no estaría teniendo ganas. Hoy costó un poco también. No sé por qué. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, los saludo de nuevo. Va a ser un poco veloz por temas de tiempo que sé que hay varios que se tienen que ir pronto. Son varias diapositivas, algunas las vamos a pasar un poco más rápido y me focalicé un poco en lo que es la mutación BRAF porque sabía que el caso de Diego venía un poco de la mano de eso. Aunque no conocía el caso, lo acabo de conocer junto con el resto. Bueno, un poco de generalidades para centrarnos en el tema porque si no nos vamos a desorientar. El carcinoma anaplásico es un tumor desdiferenciado como mencionó Diego de rápida tasa de crecimiento. La OMS lo define en el 2017 como una neoplasia maligna de tiroides altamente agresiva compuesto de células tiroides foliculares indiferenciadas. Más o menos es responsable del 1.3 a 10% de las neoplasias tiroides con una medida de 3.6%. En algunos es un tumor raro, así como hablaba Patricia del desmoide. Entonces, los estudios son con pocos pacientes, por lo general reportes de casos. Entonces, en un estudio de casos y controles emparejados según sexo, edad y lugar de residencia, se vio que un poco los factores de riesgo estaban vinculados a un bajo nivel de educación en 1.42%, un grupo sanguíneo tipo B en 2.4%, que no se puede clarificar por qué, digamos, esa asociación, y a un bocio presente en un 25% o un 33%. Y en algunas revisiones sistemáticas y metanálisis, asociaciones positivas entre obesidad y carcinoma anaplásico en 1.43%. Hay un subconjunto de carcinomas diferenciados que se transforman en un anaplásico y la mutación promotor del TERT es el único factor que se halló en ese caso como un factor independiente implicado. El caso de Diego, por ejemplo, bueno, después lo vamos a ver, es interesante porque nucleaba, si bien no era parte de la masa principal por la que consultó el paciente, se halló en tiroides concomitantemente un carcinoma papilar que tenía parte clásica, parte de Tolsel, parte más indiferenciada, o sea que podría haber sido toda una evolución de lo mismo. Poseen una media supervivencia de 5 meses y al año es un 20%, esto es libre, sin tratamiento, y dado su pronóstico históricamente malo, todos están clasificados según TNM como un estadio 4. Estadio 4A en tumores T1 a T3A digamos hasta 4 centímetros, N0M0, o sea localizados en glándula tiroides, un B cuando es de T3B a T4 con tumor que ha crecido fuera de la cápsula y va a afectar ganglios locoregionales N1 sin metastasis a distancia, parecería ser el caso que presentó el doctor Schwarzstein, y el C es cualquier T y cualquier N con un M1, o sea metastasis a distancia. Partamos de la base que todos son estadio 4. ¿Cuáles son los pasos clave una vez que el paciente viene con una masa y que dentro de las sospechas diagnósticas puede ser un tumor anaplásico según el comportamiento que ha tenido a partir de lo que estamos viendo en el interrogatorio? Primero, un diagnóstico rápido, eso es fundamental, y evaluar cuáles son las otras opciones diagnósticas a priori, que sea un linfoma tiroideo primario, un carcinoma epitelial de cabeza y cuello, o una metástasis que habitualmente suele ser de pulmón. Y como dijo Diego, una evaluación temprana de las mutaciones tumorales es clave, sobre todo hoy, a la luz de estas opciones terapéuticas de terapia dirigida que tenemos, que pueden incluso iniciarse según el estadio, pero después lo vamos a charlar, incluso antes de la cirugía o inmediatamente después. Otra cosa principal que no la mencioné, pero bueno, es formar un equipo de trabajo lo antes posible, con oncólogos, cirujanos, radioterapistas, endocrinólogos, genetistas, y medicina paliativa como mínimo. Determinar la extensión de la enfermedad, o sea, estadificarlo, con PET, idealmente, PET-CT, o si no se dispone TAC o resonancia magnética, y como mínimo una laryngoscopía para evaluar la extensión local. Asesoramiento del paciente para establecer los objetivos y la atención individualizada, y evaluar las opciones quirúrgicas. Si es un estadio A o B, el enfoque agresivo o resección completa es con terapia rápida a terapia achuvante, con intención definitiva, o sea, curación, entre comillas, es lo deseado, ya si es un estadio C, es limitado el beneficio de la cirugía, por lo tanto, se plantean más tratamientos paliativos y sistémicos como radioterapia o terapia sistémica con quimioterapia o terapia dirigida, aunque por ahí la cirugía puede estar como opción paliativa. Las tomas de la decisión quirúrgica, evaluar la resecabilidad según la invasión de laringe, tráquea, esófago y vasos, considerar la extensión de la tirodectomía, tracheostomía sí o no, disección de cuello y la posibilidad de evitar la ringectomía, bueno, efagextomía, perdón, y reconstrucción de vasos mayores porque eso va a determinar mucho las posibilidades de cuán rápido puede empezar la terapéutica posterior, esto fundamental, equilibrar la morbilidad quirúrgica con los beneficios esperados, que voy a obtener de eso, la toma de las decisiones no quirúrgicas, postoperatoria, primarias, o paliativas y sistémicas o incluso previas y opciones paliativas por supuesto. Esos serían los puntos iniciales que tengo que rápidamente determinar, parece fácil pero no lo es. En cuanto al diagnóstico, la punción con aguja fina tiene un rendimiento variable de un 60%, va a depender por supuesto de cuán celular sea la muestra, y de ahí poder obtener una inmunistoquímica, la biopsia central puede ser útil salvo en casos que haya mucha fibrosis o necrosis, entonces me puedo guiar con la ecografía para buscar áreas más sólidas o algún ganglio apropiado y si no, una biopsia quirúrgica o sea abierta. Tenemos diferentes subtipos morfológicos que a la luz de lo que presentó Agustín me parece interesante, por ahí aparece en el contexto de un paciente con estos antecedentes aparece un cambio desmoide y creemos que no tiene nada que ver y en realidad puede ser algún subtipo dentro del anaplásico general los frecuentes son los arqueomatoides o de células fusiformes células gigantes o escamoides barraepiteliales la asociación más frecuente suele ser fusiforme y células gigantes y otros subtipos más raros los paucicelulares rabidomioide angiomatoide y linfoepitelial. De todas maneras esto es útil desde un punto de vista diagnóstico o sea que me pueda ayudar en casos muy diferenciados a orientarme a que es un anaplásico de origen tiroideo pero no va a ser significativo en cuanto a la decisión terapéutica o al pronóstico del paciente. Por ahora. Voy a correr esto porque me queda muy arriba. El carcinoma anaplásico tiene un genoma muy inestable y incomplejo típicamente tiene múltiples pérdidas o ganancias de cromosomas completos brazos o regiones cromosómicas el uso de la inmunohistoquímica es esencial tanto en la evaluación diagnóstica previa de la muestra de biopsia y a veces es la única opción que tenemos si hay casos dudosos. Como regla general que fue interesante me parece en el caso de Diego porque en un momento dio positivo después dio negativo después aparecieron y terminó siendo un anaplásico las proteínas específicas de origen tiroidio como la tiroglobulina y los marcadores del linaje tiroidio como el factor de transcripción tiroidio 1 están ausentes o sea son negativos lo que refleja lo indiferenciado del tumor la expresión del PAX-8 que también nos determina origen tiroidio es relativa a veces entre un 40 o un 60% aunque también se expresa en tumores de riñón o sistema de Müller rarísimo que eso vaya a metastasizar o presentarse en cabeza y cuello y la pérdida de la función supresora de los tumores del P53 por una mutación somática es el sello molecular pérdida del inhibidor de tumores el porcentaje de proliferación a veces puede ser difícil según la actividad mitótica de terminar en una biopsia entonces lo podemos estimar con el Q67 que suele ser alto habitualmente más del 30% o superior las alteraciones somáticas del BRAF son frecuentes de un 40 a 70% la más común es el B600E que coincide con los tumores diferenciados es específica y sensible también nos sirve como un sustituto para las pruebas moleculares si demoran mucho en el preoperatorio postdiagnóstico para ayudarnos un poco al diagnóstico y tal vez en algunos casos seleccionar una terapia previa dirigida sin embargo a veces la inmunoreactividad o sea la inmunohistoquímica y las mutaciones no se relacionan directamente y sí o sí con tiempo necesitamos la confirmación molecular pero a priori por ahí nos sirve este como para tenerlo en general los tres grandes los grandes diagnósticos diferenciales tumor diferenciado pobremente diferenciado anaplásico medular de células escamosas o en linfoma el diagnóstico por ahí diferencial más difícil y que creo que también se presentó en el caso es entre el pobremente diferenciado y el anaplásico la mayoría de los pobremente diferenciados retienen la marcación para tiroglobulina y distinguirlos es difícil pero es importante tanto por el pronóstico como por el tratamiento que voy a elegir o sea que todos los esfuerzos por ahí tienen que ir dirigidos a eso un poco lo que les mencioné bueno el medular va a tener algunas positividades que ninguno de los anaplásicos o los parcialmente o diferenciados van a tener como la cromogranina o la calcitonina el tema está acá bueno en cuanto a las pruebas moleculares ya no es inmunohistoquímica tenemos mutaciones tempranas y no sé si estás Patricia pero en esto no vendría bárbara que son la Virraf y el Ras comunes en los diferenciados y mutaciones tardías como la supresión de tumores P53 y el TERT frecuentes en los anaplásicos pero no en los diferenciados ninguna digamos de estas mutaciones es específica al anaplásico aunque por supuesto nos apoyan al diagnóstico histopatológico que es el gold standard las mutaciones puntuales del gen Ras tanto N H o K son características de los tumores tiroidios de origen folicular diferenciados y de los anaplásicos que se desarrollan sobre esto están entre un 15 y un 40% como mencionamos las del Virraf B606 es la más común tanto en el clásico y variante de células alta y en este caso están en un 40 o un 70 las mutaciones de la región promotora TERT también y del TP53 bueno después mutaciones más raras que no me quise profundizar demasiado porque si no iba a ser muy pesado en efectores de señalizaciones como el PI3K y el AKT y algunos llevan digamos mutaciones en genes del ciclo celular y estos tumores habitualmente no tienen mutaciones Virraf o Ras lo que también por ahí es un grupo biológicamente distinto pero nos ayuda por ahí a tener una opción terapéutica distinta en caso de que sean negativos a Virraf y a Ras incluso también algunos tienen mutaciones de los genes de reparación de errores del ADN como MSH y MLH1 y algunos fusiones ALK como mencionara Diego típicamente es STRN ALK y fusiones que esto activa fuertemente la quinasia del linfoma anaplásico entonces el tratamiento con el inhibidor puede dar como resultado una detección de crecimiento tumoral entonces como pregunta ¿son útiles las pruebas genéticas para definir la terapia dirigida inicial o posterior? sí se utiliza cada vez más para buscar dianas terapéuticas para digamos y que específicamente se individualice el tratamiento al paciente se pueden analizar estudiando mutaciones comunes con técnicas de secuenciación convencionales o mediante genotipificado amplio por secuenciación de próxima generación como opciones como pruebas digamos básicas al diagnóstico bueno laboratorio general y completo con obviamente pruebas de función tiroides y tiroglobulina y anticuerpos imágenes como se mencionó antes el PET sí o sí si no dispongo de PET mínimo una tomografía prácticamente cuerpo altero tórax cuello abdomen y pelvis y si no dispongo de PET un centellograma óseo para identificar metástasis óseas y estadificar al paciente recomendado y según clínica una resonancia de cerebro con y sin contraste para ver si no hay metástasis y procedimientos sugeridos casi siempre la laryngoscopía y según sintomatología y según lo que me muestran las imágenes la esofagoscopía y como requisito también la evaluación de la mutación BRAF mediante inmunohistoquímica que es más rápida y si es positiva no requeriría la secuenciación y si es negativa hacer la secuenciación porque es más sensible bueno esto lo puse así rápidamente como para tener una idea pero dividimos a los pacientes en una primera etapa digamos si son estadio A localizados en tiroides o B si está localizado en tiroides se estimula perdón un tratamiento lo más agresivo posible ya que está relacionado con una supervivencia más larga libre de enfermedad cirugía el gold standard es un R0 o R1 o márgenes libre o márgenes microscópicamente afectados y después puedo evaluar una digamos el tratamiento con radioterapia de intención modulada más menos quimioterapia si ya está en un estadio B o sea una invasión locoregional tengo que ver qué tipo si es resecable o no resecable y tipo de compromiso calidad de vida que tiene el paciente soporte general y deseos también ya cuando es B o sea invasión locoregional hay que hacer sí o sí detectar la mutación BRAF porque nos puede servir antes o después si es resecable cirugía y sigo casi el mismo camino que en el estadio A si no es resecable generalmente acá vienen dos opciones digamos no resecable pero no tan avanzado digamos sin compromiso importante obviamente y sin metastasia distancia que es el C directamente hacer radioterapia y más menos quimioterapia sistémica y si no evaluar la mutación BRAF como mencionara Diego si está mutado dabrafenib trematinib y si no evaluar otras opciones terapéuticas puntuales más rara e iniciar una terapia dirigida y en esto voy a ver la respuesta tumoral si hay una buena respuesta tumoral y se achica el tumor por ahí se puede llegar a convertir en un tumor resecable lo llevo a cirugía y después hago el tratamiento posterior y si no ya evalúo digamos quimioterapia radioterapia paliativa y soporte en cuanto al planamiento quirúrgico el planamiento de la cirugía principalmente evaluar la vía aérea según la movilidad de las cuerdas vocales si la masa tumoral afecta la posición de las estructuras todas del cuello si hay invasión trasluminar de estas de estas estructuras tan cirúrgicas evaluación endoscópica de vía aérea y tomografía y si hay síntomas digestivos o difágicos como mencionara anteriormente evaluar también la cirugía siempre que hay digamos el compromiso tiroidio o lo corregional es con intención digamos curativa definitiva siempre que no haya metástasis como mencionara se podría lograr una recesión satisfactoria R0 o R1 si las estructuras afectadas digamos post cirugía no van a afectar la morbilidad o la mortalidad de manera significativa en el paciente la opción es sacar todo tumor la citoreducción no es un objetivo quirúrgico ni terapéutico solo si la opción quirúrgica es completa se le debe ofrecer al paciente después tenemos la citoreducción como mencionara no es una opción y si no cirugía paliativa tanto preventiva como palativa puntualmente el tema es que habitualmente estos pacientes casi en un 50% ya tienen metástasis a distancia al momento del diagnóstico y que son los que suelen digamos causar la muerte del paciente entonces si tenemos la suerte de encontrarnos con un paciente con invasión locoregional pero sin metástasis rápidamente post cirugía debo planear el tratamiento que voy a empezar posteriormente que ya lo vamos a charlar por eso la cirugía debe ser lo menos dañina si le podemos poner un título posible el objetivo de ese tratamiento posterior o sea de esa chuvancia es la prevención de la progresión local con relación y quimioterapia esto debe hacer que haya una herida quirúrgica que tolere ese tratamiento más o menos en un periodo de 2 a 3 semanas posterior interesa más en la radioterapia que en la quimioterapia que se puede empezar antes ahí tengo esto que me molesta entonces en la radioterapia posterior a la resección completa o casi completa han mostrado los mejores resultados en términos de control local y supervivencia tanto en el estadio A como B y el planteo con radioterapia con o sin quimioterapia en pacientes con enfermedad inicialmente resecable no hay evidencia sustancial de que la radioterapia sea preferible preoperatoria sea preferible a la posoperatoria si el paciente tiene un tumor resecable directamente el tratamiento es posterior como lo diseño tan pronto como sea posible como mencionara antes dentro del amatorio agudo posquirúrgico resuelve por eso una cirugía lo más extensa pero lo menos dañina posible y la quimioterapia que podemos evaluar si la hacemos o no la hacemos pero se puede empezar mucho antes combinación de taxanos con o sin antraciclinas o platinos en pacientes que estén tratados con radioterapia con intención definitiva o sea sola no si el tumor primario se consigue irresecable puedo evaluar algunos enfoques neochuvantes alguien quiere preguntar algo ok porque pensé que alguien iba a hablar que pueden ser seleccionados digamos según cada paciente o hacer radioterapia previa completar el esquema o previa de cirugía o terminarlo posterior para ver si puedo digamos disminuir el tamaño tumoral con o sin quimioterapia sumada en este caso digamos en los anaplásicos con mutación virraf a todo esto y por eso la premura digamos en tener la mutación incluso antes de la cirugía se ha usado de manera exitosa el dabrafenir más trametinib con o sin inmunoterapia en este caso han sido 6 pacientes esta terapia requirió continuarse después de la cirugía para mantener el control de la enfermedad por eso no se sabe si después se sigue con la quimioterapia sistémica o no todos estos pacientes menos 1 recibieron quimiorradación ayudante después y la supervivencia global fue a los 6 y 12 meses del 100 y el 83% y la tasa de control loco regional del 100% o sea que bueno poco n pero buenos resultados como mencionara no se sabe si se debe administrar la quimiorradación posterior a la cirugía si antes administré esta combinación la tengo que seguir administrando post cirugía en caso de que el tumor sea un tumor con metástasis a distancia o un tumor clasificado como B pero con mucha invasión lo mismo digamos si depende también de la decisión del paciente de lo que es echarle con el equipo de trabajo si se desea hacer un tratamiento agresivo o no si no bueno por supuesto conversar con el equipo de medicina paliativa y las conductas pertinentes si es si puedo optar tradicionalmente y clásicamente por la radioterapia más quimioterapia sistémica o evaluar las mutaciones de nuevo si está mutado la 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 si no si no busco otras mutaciones y busco hacer otras terapias puntuales a veces puede que haya alguna reducción tumoral y que haga que el tumor pueda resecarse en pos de mejorar los síntomas locoregionales del paciente porque no voy a tener una curación ya que tiene metástasis a distancia el momento en el que decido administrar estas terapias sistémicas sean cuales van a depender de muchas cosas de los objetivos del tratamiento y del paciente de la carga de la enfermedad metastásica a distancia y de las amenazas que plantea eso de la permeabilidad y la estabilidad de las vías respiratorias de terapias previas que haya hecho de la disponibilidad de opciones terapéuticas atractivas como ensayos clínicos muchas de estas drogas hoy se intenta que el paciente pueda ser ubicado en ensayos clínicos porque no hay un N significativo y todo está en estudio el estado clínico obviamente del paciente y si el tumor presenta una mutación dana factible de ser tratada los antraciclinas y los taxanos tienen una actividad modesta decepcionante y solo transitoria aunque pueden constituir una terapia puente entre que yo espero si no lo tenía antes el resultado de la información molecular o hasta que el fármaco me llega en el caso que ya la tenga y lo haya solicitado puede ser eso más la radioterapia como un puente hasta obtener el tratamiento dirigido en mayo del 18 la FDA aprobó la combinación de inhibidores BRAF-MEC o sea Dabrafenema Trametinib para pacientes con anaplásico con una mutación ya que puede inducir la regresión tumoral rápida e impresionante en estos pacientes y por lo tanto se recomienda inicialmente era recomendado solo en pacientes en estadio C con mutación presente también ahora se extendió un poco el uso a pacientes con estadio B irresecable sin embargo actualmente es como que todavía la quimioterapia tradicional sigue teniendo como un poco más de fuerza supongo que también por la facilidad de conseguirla salvo que esté contraindicada o el paciente no quiera y el paciente tenga una mutación se puede empezar con estos inhibidores directamente y como mencionara antes se está explorando el uso de la neochuvancia como forma de convertir el tumor primario y resecable en resecable en tumores digamos que persiste con enfermedad macroscópica posterior la quimio y la radioterapia con el BRAF y el MEC podría permitir una resección posterior como mencionara anteriormente y en aquellos que no tienen tolerancia suficiente se puede usar una dosis baja de radioterapia me atreví a poner este estudio que es bastante difícil desde hace un año atrás sí es decir ¿podemos ir cerrando? sí me quedan poquitas ya no tantas pero bueno menciono esto y ya lo lo dejo ahí cualquier cosa y lo que quieran después lo miran este estudio es el que llevó un poco a evaluar esto de hacer una terapia neoadjuvante previo a la cirugía en estos pacientes con estadios avanzados sí fueron 700 perdón 479 pacientes en un solo centro de atención terciaria sí había 11% de los pacientes en estadio A 36 estadio B 53 en estadio C la mediana de supervivencia global en general fue de 9.5 meses o sea 10 pero a 1 y 10 años fue en el primer grupo o sea en el tratado entre el 2000 y el 2013 un 35 al año y 18 a los dos años en el segundo grupo se ha avanzado del 2014 al 16 47 y 25 y en el último grupo más fresco 2017 al 19 59 y 42 y de qué dependió eso de la incorporación de la terapia dirigida de la adicción de inmunoterapia a la terapia dirigida y de la cirugía después de la neochubancia con los inhibidores del BRRAF bueno nada lo dejo ahí y después comento algunas de las mutaciones puntuales y otros tratamientos pero bueno no es muy relevante y estas son las recomendaciones al final de la última guía que salió de la ATA de tratamiento de carcinoma anaplásico para que lo tengan nada más eso perdón fui lo más rápido que pude bueno la verdad que un caso sumamente interesante complejo y justamente una de las preguntas que yo tenía para hacer la responde Stefi que fue justamente hace poco lo compartía propuesto el caso me puse a estudiar un poquito de la neoadjuvancia con la baracenit tramitini pero bueno un poco lo fue diciendo Estefanía y también un poco lo compartió Diego no sé si alguien quiere hacer una acotación al respecto si el doctor tiene alguna experiencia o el doctor Piso o Diego quiere agregar algo con respecto al carcinoma anaplásico es una patología por suerte rara y los pocos casos que me tocó asistir uno intenta hacer la triotomía malvaciamiento pero te encontrás con un tejido pétreo que realmente se hace inoperable entonces la única respuesta que podés dar en ese caso es tratar de tener la vía aérea libre o sea tratar de exponer la tráquea para una tracheotomía y luego por supuesto con respecto a la alimentación sugerir una gastrostomía realmente el tratamiento quirúrgico en este caso se hace muy difícil bueno lo que mostró Diego me pareció excelente o sea se ve que tenía un tejido que era resecable pero lo que me ha tocado realmente resolver en los anaplásicos es eso es un tejido que realmente es muy difícil operarlo porque es pétreo es como querer cortar sobre una roca entonces la morbididad que uno le genera por seguir adelante y no se puede seguir adelante o sea basta solo con tratar de mantener una vida dándole que no se afixe por eso la tracheotomía con todo lo que eso significa levantar el ismo para tratar de abordar la tráquea y nada más que eso eso es la experiencia de los anaplásicos que he podido ver por suerte pocos en toda mi vida yo creo que lo importante me parece lo que quería agregar nada más que siempre el carcinoma anaplásico para nosotros fue una preocupación son tumores altamente recurrentes de un pronóstico bastante pobre y bueno desde siempre la radioterapia fue acompañando la cirugía fundamentalmente por estos riesgos de recurrencia local tratar de aumentar el control local lo que pasa que bueno son tumores altamente metastásicos incluso y bueno básicamente es como que uno lo viene corriendo de atrás creo que con toda esta nueva dedicación que se están evaluando y los resultados que se están viendo con mejoras en los resultados va a ser un éxito para poder mejorar la calidad de estos pacientes y bueno yo justo me tuve que mover cuando el doctor estaba presentando el caso Diego me pareció que tenía como una recurrencia local una de las fotos y bueno eso es un poco lo que queremos nosotros evitar con la radioterapia porque son tumores que tienen alta intensidad especialmente cuando tienen ganglios positivos entonces las recurrencias son traicioneras por eso la radioterapia es como que va casi siempre acompañando como recomendación la cirugía salvo tumores que puedan ser digamos resecados con muy buenos márgenes y tumores pequeños que también a veces uno los encuentra y un detalle no más que fue del caso anterior que bueno que presentaron el tema de los desmoides bueno que son tumores que siempre nos han traído muchos dolores de cabeza y que la radioterapia siempre la han indicado cuando no había ninguna otra opción generalmente tumores que estaban ubicados en retropentoneo masas grandes pariobial tumores que no se podían resecar y que no quedaba alternativa si hemos radioterapia bueno la radioterapia lo que lograba demostrar era un control local que tenía el avance de la enfermedad básicamente eso y algunas veces reducía tamaño y alentaba a volver a hacer una nueva resección siempre la resección quirúrgica bueno fue la principal conducta bueno nada más que eso bueno Stacy quería decir algo a propósito de lo del doctor Bedín no no lo que me interesaba era me parece que como principal que me parece que es un cambio de paradigma por ahí de tratamiento gracias a Dios no me tocó tratar ningún anaplásico y son muy pocos pero esto la velocidad de pedir las mutaciones el panel mutacional porque en algún momento la evolución del paciente va a ayudar y después hace que no perdamos tiempo esperando esos resultados este tema de la por ahí la neodjuvancia obviamente según la estaificación del paciente previa con estos inhibidores del BRAF parece que da bastante posibilidades para por lo menos poder someter a una cirugía al paciente y que tenga mejor calidad de vida y de todas maneras como dice el doctor Piso la radioterapia es por ahora la que sigue estando ahí al lado de la cirugía y la importancia de una cirugía que por ahí a veces no solamente tiene que ser digamos de resección sino de cuidar el tejido remanente para poder empezar lo antes posible con la terapéutica posterior bueno nuevamente agradezco a todos los expositores a Stefi a Diego a Patricia que se tenemos que retirar por motivos personales y a los que nos han acompañado en el día de hoy bueno seguramente nos encontraremos el año que viene participando en algún otro seminario y muy agradecidos por su presencia Agustín ¿me permitís un último comentario? Sí respecto a lo que decías Stefi recién de la celeridad en el estudio molecular les cuento por una cuestión práctica como Novartis es quien vende el dabrafenib Novartis se encarga de procesar rápidamente el virraf que es la droga indicada en los casos donde la mutación virraf está presente entonces se puede hacer muy rápidamente la mutación virraf si fuera positiva es muy fácil porque el dabrafenib está en la Argentina muy fácil de obtener si el virraf fuera negativo se puede enviar la muestra al Medicine Foundation que es bastante más complejo porque es en Estados Unidos cuesta 2.400 dólares tengamos en cuenta que son dólares Alberto de 105 y la respuesta es todo el panel de mutaciones y la verdad que la información es muy muy útil porque te informa qué mutación tiene cuál es la droga adecuada para esa mutación y cuáles son los ensayos clínicos que se están realizando con esas drogas porque muchas veces son drogas que están en fase 3 no están todavía comercializadas pero la digamos que la respuesta del Medicine Foundation no solamente te informa la mutación que tiene y la droga indicada para esa mutación sino los contactos para poder reclutar al paciente a un ensayo clínico que le sea útil para el tratamiento si eso es algo que recomiendan las guías también mi bien o sea buscar mi bien tenemos el diagnóstico buscar según el panel en qué trabajo de investigación o sea trial se puede meter al paciente porque habitualmente digamos no hay ninguna otra que tengan aprobación formal por FDA o por EMA y que sea fácil conseguir la droga en caso de que haya una mutación puntual por eso quería marcar ese comentario sí, importante un abrazo a todos y gracias por su presencia un abrazo a todos